Sí, me parece que en un acto de congruencia y una vez que se han iniciado las investigaciones correspondientes, la propia Secretaría de la Función Pública, que por cierto en principio se oponía a abrir una investigación, sino que hasta que no existiera una denuncia, tuvo que existir una denuncia anónima y el día de hoy sé que legisladores y legisladores presentaron también una denuncia de manera formal, es decir, ya con nombre y apellido y me parece que este gobierno siendo una bandera, el acabar con la corrupción y con la impunidad en un acto de congruencia, el señor Bartlett debería de solicitar licencia mientras es investigado. Me parece que es algo en la que deberían de poner el ejemplo. Bueno, todo parece que estaremos incumpliendo el propio transitorio que trabajamos en la reforma en torno al artículo tercero constitucional, en donde nos dimos de tiempo al próximo 12 de septiembre de poderlas presentar, pues ya estaremos en falta porque al menos en la Junta de Coordinación Política hemos comentado cuál será el orden del día de hoy y cuál sería el orden del día del próximo jueves y en donde no está previsto el que podamos discutirlas. Pero aún más la Comisión propia de Educación no ha convocado a la Comisión para poder discutir un dictamen y a partir de eso entonces poderlas discutir en el pleno. Y me parece de alguna forma lamentable porque a final de cuentas ya inició el ciclo escolar, a final de cuentas, por ejemplo, ya está creado el Instituto de Mejora Continua y con lo único que han venido actuando son con los lineamientos que hace la propia Secretaría de Educación Pública. Y lo mejor que nos pudiera ocurrir es que hubiera mucha certeza y mucha claridad. Sí para ver cuáles son las funciones y atribuciones que tiene el Instituto de Mejora Continua, que tengamos mucha certeza de los profesores, cuáles serán las formas en las que puedan ser promovidos o por los que de alguna forma podrá ser su ingreso, su permanencia. Y me parece también que hay falta de certeza para los profesores que a final de cuentas vemos una parte la falta de las leyes secundarias, pero por otra parte también nos damos cuenta que en el presupuesto que se ha presentado pues no va a ser necesario para todo lo que nos planteamos en la reforma del artículo tercero constitucional. Es decir, todos aquellos recursos necesarios para cumplir con el derecho que tiene que ver con la educación inicial, lo que tiene que ver para que todos los jóvenes puedan asistir a una universidad de calidad. Pero aún más, hemos venido ya viendo que no habrá los suficientes recursos para el programa de inglés. Por ejemplo, para que puedan las y los estudiantes tener esta como una materia indispensable. Vemos que no hay recursos suficientes o que se le quitan recursos a lo que tiene que ver para el programa de la educación física, el propio programa que tiene que ver con la formación de los profesores, lo que tiene que ver con las escuelas de tiempo completo. Las becas Benito Juárez también están sufriendo un recorte. Entonces, tenemos incertidumbre porque a final de cuentas el presupuesto debe de coincidir con las distintas leyes que se presenten. Y hasta ahorita no tenemos claridad de cuál es el dictamen que tenemos y a partir de ello poder definir el presupuesto en torno a lo que se nos presenta. ¿Coincidiría con el FAN en el sentido de que han sido excluidos de la discusión de los dictámenes? ¿Ustedes tampoco han sido citados? Bueno, nosotros participamos en lo que tuvo que ver con la Ley General de Educación, en la cual inclusive acompañamos, pero hemos tenido algunas sorpresas, como por ejemplo lo que se dio con el Instituto, con el INAFED, el que tiene que ver con las construcciones en las escuelas, que lo desaparecieron de un plumazo de la Ley de Educación cuando eso no lo habíamos discutido y que se estaba haciendo un esfuerzo para que todas estas facultades que tenían este instituto pudieran sumarse al próximo dictamen que se discutiera en la Comisión de Educación. Pero como ya no hubo claridad en el asunto, entonces estamos esperando a que se dé la discusión propiamente en la Comisión de Educación. ¿Pero eso significa que no está legislando aquí porque hoy hay reuniones de presidencia y al parecer es ahí donde se están diseñando estas leyes, no veros? Bueno, eso en parte es lo que nosotros finalmente hemos considerado, que al final de cuentas podamos aquí, se terminen de discutir aquí las distintas leyes. Finalmente la CENTE, creo que el gobierno cada día se da cuenta que siempre hay más presión, siempre hay más chantaje y que de repente pueden lograr un párrafo y luego quieren lograr otro párrafo y me parece que así no deben de ser las cosas. Cada quien estará con la dependencia, en este caso la Secretaría de Educación, seguramente negociando, acordando y demás, pero al final la batalla se da aquí en el legislativo. Diputada, está reconociendo entonces Mario Delgado que van a irse hasta fines de septiembre para la aprobación de las leyes secundarias, lo comentaron en la Junta y sí, también reconocieron que están violando el plazo del 12 de septiembre. No se comentó en la Junta de Coordinación, pero lo que es claro es que este Congreso ya está en falta al no tener las leyes secundarias al 12 de septiembre y lo mejor que nos puede ocurrir es tenerlas lo antes posible para entonces poderlo considerar en el presupuesto correspondiente. Me parece que le están dando tiempo a la CENTE, estábamos obligados a cumplir el 12 de septiembre y eso no va a ocurrir. Muchas gracias a todas y a todos.